Sofía 1 es un analizador de sobremesa que utiliza tecnología basada en fluorescencia con una fuente de energía LED ultravioleta, diseño probado por flujo lateral, reforzado con tecnología avanzada de fluorescencia con Europio, combinando los beneficios de las pruebas Point of Care con los métodos más sofisticados de los laboratorios centrales. Los parámetros disponibles son SARS-CoV-2, Sofía SARS, antígeno FIA, influenza A e influenza B, RSV, streptococco A, Lime, así como nuevos parámetros en puerta disponibles próximamente. Además, Sofía 1 cuenta con dos modos de lectura, diferido e inmediato, que se pueden utilizar dependiendo de los requisitos de su flujo de trabajo. El inmunoensayo fluorescente de antígeno del SARS de Sofía utiliza tecnología avanzada de flujo lateral basada en inmunofluorescencia, proporciona resultados automatizados y objetivos en 15 minutos, lo que permite realizar pruebas en pacientes sospechosos de COVID-19 directamente en el centro de atención. Es muy importante considerar las siguientes características técnicas para un correcto funcionamiento del equipo, principalmente, temperatura de funcionamiento de 15 a 30 grados centígrados, humedad de funcionamiento de 20 a 85% de humedad relativa sin condensación, altitud operativa hasta 2,000 metros sobre el nivel del mar. Para la conservación de la muestra, preferentemente procesar de manera inmediata, de no ser posible, colocar el hisopo en un tubo completamente seco, limpio y libre de cualquier aditivo, conservarlo tapado y en refrigeración de 2 a 8 grados centígrados. De esta manera, la muestra permanece estable hasta por 48 horas. Atemperar por lo menos 15 minutos antes de procesar. Se recomienda solo utilizar los hisopos incluidos en el kit, no utilizar medios de transporte viral y no escribir ni rotular en el cassette por la parte de enfrente. Para obtener las tomas de muestras nasofaringias, en cada caso, recolecte muestras mediante métodos clínicos estándar. Incline la cabeza del paciente hacia atrás y verifique qué fosa nasal tiene mayor muestra mucosa. Es importante obtener la mayor cantidad de secreción posible. En caso de utilizar un hisopo nasal, inserte suavemente el hisopo estéril hasta encontrar resistencia al nivel de los cornetes. Gire el hisopo varias veces contra la pared nasal y retírelo de la fosa nasal. La muestra debe analizarse lo antes posible. Si utiliza un hisopo nasofaringeo para obtener la muestra, inserte suavemente el hisopo estéril. Mantenga el hisopo cerca del piso del tabique de la nariz mientras empuja suavemente el hisopo hacia la nasofaringe posterior. Gire el hisopo varias veces y retírelo de la fosa nasal. La muestra debe analizarse lo antes posible. El analizador Sofía y sus componentes se envían en dos cajas. Una con el analizador y otra con el kit de instalación. Antes de abrir las cajas, se deben inspeccionar en busca de daños producidos durante el envío. Retire el analizador del empaque y revise todos los componentes. Se deben incluir los siguientes materiales. Abra la caja de instalación. Se deben incluir los siguientes materiales. El analizador Sofía puede correr de manera temporal con cuatro baterías AA, las cuales se instalan en la parte de abajo del analizador. Las baterías proporcionan una fuente de alimentación alternativa si se va a la luz. Seleccione el adaptador adecuado y ensamble el cable de alimentación. Cuando todos los cables estén conectados, asegúrese que se encienda la luz verde en la caja de alimentación DC. Ensamble el escáner de código de barras. El ángulo del escáner se puede ajustar fácilmente para ajustarse a sus necesidades ergonómicas. Conecte el escáner en el puerto PS2, el cual se encuentra en la parte posterior del analizador. Encienda el analizador utilizando el interruptor que se encuentra en la parte posterior del analizador. Mantenga presionado el interruptor durante dos segundos hasta que aparezca la pantalla Iniciando. El analizador Sofía mostraría un recordatorio si la calibración está pendiente. Proceda a seleccionar OK para desbloquear el analizador. Si necesita ayuda con el analizador Sofía, contacte a nuestra área de soporte técnico. Antes de correr cada analito nuevo, se debe instalar un archivo de prueba específico. Esto solo se debe realizar una vez por analito nuevo y se debe llevar a cabo durante la instalación. Para cargar los tipos de pruebas, proceda al menú del supervisor. Ingrese con el ID 1234, el cual es el número predeterminado. Seleccione Cargar tipos de pruebas. Cuando la pantalla lo indique, inserte la tarjeta SD Archivos de tipos de pruebas en la entrada de la SD que se encuentra en la parte posterior del analizador. Al insertar la tarjeta SD de manera adecuada, el instrumento mostrará el ícono SD en la esquina superior izquierda de la pantalla. Seleccione OK para completar y confirmar la instalación. Después retire la tarjeta SD Archivos de tipos de pruebas y guárdela. Si necesita ayuda con el analizador Sofía, contacte a nuestra área de soporte técnico. La calibración se debe llevar a cabo cada 30 días. En el menú principal, seleccione Calibración. Ingrese el ID del usuario adecuado para propósitos de seguimiento y proceda. Retire el cassette de calibración del sobre, colóquelo en la bandeja y cierre la gaveta. El analizador realizará la calibración de manera automática. Cuando se complete la calibración, la bandeja se abrirá de manera automática. Retire el cassette de la bandeja, colóquelo de nuevo en el sobre de aluminio para un almacenamiento adecuado y seleccione OK para regresar al menú principal. Nota. Si la calibración no se completa de manera satisfactoria, favor de notificar al supervisor o contactar a nuestra área de soporte técnico. Si necesita ayuda con el analizador SOFIA, contacte a nuestra área de soporte técnico. El analizador SOFIA ofrece una interfaz intuitiva y sencilla, la cual orienta al usuario a través de una variedad de opciones. Para comenzar, seleccione Modo predeterminado y Opciones de impresión y presione OK. El analizador SOFIA le da el control al usuario, ya que ofrece la opción de optimizar el flujo de trabajo. En el modo Lectura diferida, el cassette se prepara y se coloca en el analizador, el cual mide el tiempo de manera interna. En el modo Lectura inmediata, el operador permite que la prueba se desarrolle en el mostrador durante el tiempo necesario y después lo coloca en el analizador. Ajustar el analizador a imprimir resultados automáticamente asegura que todas las veces se imprima una copia de los resultados. En el menú Ajustes, seleccione Ajustar el requisito de entrada y tiempo de espera. El analizador SOFIA es capaz de capturar el ID del usuario, para propósitos de trazabilidad, y el ID del paciente, para un mantenimiento de registro de laboratorio requerido. Otras características opcionales son el ID de la orden y el tiempo de espera. El tiempo de espera se puede establecer entre 1 y 20 minutos. En los Ajustes generales, los usuarios pueden establecer el nombre de la ubicación, idioma, sonido, fecha, hora, configuración de la red y los parámetros del sistema de información de laboratorio. Si necesita ayuda con el analizador SOFIA, contacte a nuestra área de soporte técnico. El analizador SOFIA tiene el inglés como idioma predeterminado. Para añadir un idioma adicional, utilice la tarjeta SD Archivos de idiomas y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Primero, seleccione el idioma deseado y presione OK. El analizador se actualizará de manera automática. En el menú principal, seleccione Menú del supervisor y después seleccione Estadísticas. Los usuarios pueden ver la información del analizador, el historial del usuario, log de mensajes y los ajustes de la red. En el menú Estadísticas, seleccione Ver historial del usuario. La pantalla historial del usuario proporcionará detalles de cualquier ejecución de prueba y resultado registrado por usuario. Todos los registros se pueden imprimir para propósitos de seguimiento. La selección, Revisión de datos, le permite al usuario revisar los resultados del paciente, del control de calidad y de la calibración, así como ver el estatus del lote, tipos de prueba y enviar los resultados al sistema de información de laboratorio. Si necesita ayuda con el analizador SOFIA, contacte a nuestra área de soporte técnico. Antes de cada ejecución, el usuario tiene la opción de cambiar el modo entre Lectura diferida y Lectura inmediata. En el modo Lectura diferida, el cassette se prepara y se coloca en el analizador, el cual mide el tiempo de manera interna. En el modo Lectura inmediata, el operador permite que la prueba se desarrolle en el mostrador durante el tiempo necesario y después la coloca en el analizador. Si necesita ayuda con el analizador SOFIA, contacte a nuestra área de soporte técnico. El analizador SOFIA viene precargado con un rollo de papel. En cada kit de ensayo SOFIA también vienen rollos de papel nuevos. Para cambiar el papel, levante la manija negra para abrir la cubierta del papel y retire el rollo usado. Coloque el rollo nuevo en el analizador, de tal manera que el papel salga por debajo del rollo hacia la parte frontal del analizador. No se requiere alimentación de papel. Apague y desconecte el analizador antes de la limpieza. Utilice un paño suave con alcohol del 70% para limpiar el analizador. Solo limpie las superficies externas y la gaveta del cassette. No lave con jabón u otras sustancias. Si necesita ayuda con el analizador SOFIA, contacte a nuestra área de soporte técnico. Hay tres tipos de controles de calidad para el analizador SOFIA y el cassette. Características de control de procedimiento integrado, controles externos y el procedimiento de calibración del analizador SOFIA, el cual se mostró anteriormente. Los controles externos se utilizan para demostrar que el procedimiento de los reactivos y ensayo se llevó a cabo de manera adecuada. La recomendación es llevarlo a cabo una vez para cada lote nuevo o envío, una vez por operador no entrenado y según se considere necesario para requisitos de acreditaciones o regulaciones locales, estatales y federales. Los controles externos positivos y negativos se proporcionan en el kit y se deben analizar con el procedimiento de prueba de los hisopos que se explica en el inserto del empaque. Nota. Consulte el inserto del empaque específico para llevar a cabo un procedimiento adecuado. Para correr el control, se necesitan los siguientes materiales que se proporcionan en el kit. Nota. Primero debe analizarse el control positivo. Para iniciar una prueba de control de calidad, coloque toda la solución de reactivo en el tubo de reactivo para asegurar que se tiene el volumen de muestra adecuado. Con cuidado, gire el tubo de reactivo para disolver su contenido. Inserte el hisopo de control positivo en el tubo de reactivo. Gire el hisopo, por lo menos tres veces presionando el cabezal, en el fondo interno del tubo. Realice una incubación de un minuto. Para retirar el hisopo, gírelo y mientras lo está sacando, presiónelo contra los costados internos del tubo. Deseche el hisopo utilizado en el contenedor de residuos de riesgo biológico. Después, realice el mismo procedimiento para preparar el hisopo de control negativo. Con firmeza, apriete el bulbo superior y después coloque la punta de la pipeta en la muestra. Con la punta de la pipeta aún en la muestra, deje de ejercer presión en el bulbo para que se comience a llenar la pipeta. El usuario debe asegurarse de que la pipeta se llene hasta un volumen adecuado. Es normal que se presente exceso de líquido en el bulbo de desbordamiento. Con firmeza, aprieta el bulbo para vaciar el contenido de la pipeta de volumen fijo en el pocillo de muestra del cassette. En el modo lectura inmediata, la prueba se debe desarrollar durante 15 minutos antes de colocarla en el analizador. Seleccione Correr el control de calidad e ingrese el ID del usuario. Cuando la pantalla lo indique, escanee la tarjeta de control de calidad. Proporcione la información del lote del kit, número del lote y fecha de vencimiento. Seleccione el modo de desarrollo Lectura inmediata y comience el análisis de control de calidad. Recuerde que primero se debe analizar el control positivo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para insertar el cassette de control positivo y con cuidado, cierre la gaveta. Cuando se complete el control positivo, la gaveta se abrirá de manera automática. Retire el cassette de control positivo. En el modo lectura inmediata, el analizador mostrará una pantalla solicitándole al usuario que inserte el cassette de control negativo en un lapso de un minuto. Cuando se complete el control de calidad, se mostrarán los resultados en la pantalla y se pueden imprimir. Los resultados mostrados se almacenan y se pueden volver a consultar con la función Revisión de los resultados de control de calidad en el menú Revisión de datos. Nota, si los controles de calidad no se ejecutan de la manera esperada, repita el proceso de prueba del control externo o contacte al supervisor o a nuestra área de soporte técnico. Para solicitar hisopos externos de control positivos y negativos, contacte con nuestro Centro de Atención a Clientes. Si necesita ayuda con el analizador SOFIA, estamos a sus órdenes por medio de nuestra área de soporte técnico. Es muy sencillo realizar pruebas con los kits SOFIA SARS, Antígeno FIA Test y SOFIA-1. El modo dual de SOFIA-1 se ajusta a las fluctuaciones de volumen y permite un rendimiento significativo, así como el procesamiento de las muestras en el modo de lectura inmediata. Este modelo proporciona una guía para el usuario para preparar las muestras del paciente y obtener resultados en el SOFIA-1 a partir de hisopados nasales o nasofaringeos. El ensayo que se utiliza en esta demostración es el SARS-CoV-2 SOFIA SARS-Antígeno FIA. Si se tienen dudas, favor de consultar el inserto del empaque, el cual se puede encontrar en línea o contactar a nuestra área de soporte técnico. Cuidel proporciona todos los componentes necesarios para llevar a cabo los ensayos de SOFIA y se recomienda que se utilicen los hisopos que vienen en cada kit. Los materiales en el SARS-CoV-2 SOFIA SARS-Antígeno FIA son los siguientes. Para preparar una muestra de hisopado nasal en el SOFIA-1, gire o agite la solución de reactivo para que todo el líquido se vaya al fondo. Gire la tapa y coloque toda la solución de reactivo en el tubo. Con sumo cuidado, gire el tubo de reactivo para disolver el contenido. Saque el hisopo del empaque de transporte estéril después de la recolección adecuada y colóquelo en el tubo de reactivo. Gire el hisopo por lo menos tres veces presionando el cabezal en el fondo y los costados del tubo de reactivo. Deje el hisopo en la solución de reactivo durante un minuto. Para retirar el hisopo, gírelo tres veces y mientras lo está sacando, presiónelo contra los costados del tubo. Deseche el hisopo utilizado en el contenedor de residuos de riesgo biológico. Con firmeza, apriete el bulbo superior de la pipeta transparente de volumen fijo y coloque la punta de la pipeta en la muestra. Con la punta de la pipeta aún en la muestra, deje de ejercer presión en el bulbo para que la pipeta se comience a llenar. Asegúrese que la muestra pipeteada no tenga burbujas de aire. Los usuarios deben asegurarse de que la pipeta se llene hasta un volumen adecuado. Es normal que se presente exceso de líquido en el bulbo de desbordamiento. Después, apriete con firmeza el bulbo para vaciar el contenido de la pipeta de volumen fijo en el pocillo de muestra del cassette. En el modo lectura diferida, el cassette de prueba se incubará en la bandeja y el SOFIA-1 cronometrará de manera automática los resultados. El SARS-CoV-2 SOFIA SARS antígeno FIA puede producir resultados positivos objetivos en 15 minutos. Para comenzar la prueba después de colocar la muestra del paciente en el cassette, asegúrese que el SOFIA-1 está encendido y que aparezca la pantalla Correr prueba. Introduzca el ID del usuario y del paciente en el teclado o con el escáner de código de barras. Si el usuario ingresó el ID del paciente o del usuario de manera manual, presione el botón Aceptar. Si se requiere un número de orden, introdúzcala usando el teclado o el escáner de código de barras. Asegúrese que el SOFIA-1 esté establecido en el modo deseado, lectura inmediata o, en el caso de esta demostración, lectura diferida, y presione el botón Iniciar prueba. Una vez que la bandeja esté cerrada, el cronómetro iniciará de manera automática. En el modo lectura diferida, el SOFIA-1 escaneará el cassette del paciente durante el periodo de incubación de 15 minutos. Cuando la prueba esté completa, aparece la pantalla de Resultados e informa al usuario si el resultado es positivo, negativo o inválido. En caso de que el SOFIA-1 reporte un resultado inválido, los usuarios deberán volver a correr la prueba con una muestra nueva del paciente y con un cassette de prueba nuevo. Desecha los cassettes en un contenedor para residuos de riesgo biológico o siguiendo las políticas de su institución.